Después de la victoria en el último minuto de la Isaguineta, los pibes del Blue Lock celebran con todo en los camarines. Hasta Anri, la única waifu de la serie aparte de Chigiri, se pone a llorar de la emoción. Pero esto molesta a Ego, y él le dice que se calme ya que todo había ocurrido según lo planeado y el partido estaba controlado. Sin embargo, habían dos jugadores que superaron su previsión y fueron aún más allá de sus cálculos. Uno de ellos fue Rin, el cual con su forma esquizofrénica fase 2 pudo ganarle el duelo a su hermano. Mientras que el otro era Isagi, quien fue el único que pudo responder a la evolución de Rin y gracias a eso notó un gol que dio a conocer el nombre del Blue Lock en todo el mundo. Ego termina su discurso felicitando a todos los egoístas por su gran trabajo, y advirtiéndoles que tras esto entraron en el punto de no retorno de su plan. Y que desde ahora en adelante todo será mucho más duro, encargándoles que se preparen para lo que se viene, ya que su objetivo aún seguía siendo crear al mejor delantero del mundo. Anri les ofrece a todos un banquete para celebrar el triunfo, por lo que todos los pibes se retiran al comedor, todos menos Rin, quien seguía complejado por lo que le dijo su hermano al terminar el encuentro. Yuichi nota esto y se le acerca para agradecerle por haberlo ayudado a anotar su gol, diciéndole que si no fuese por él, jamás habría podido marcar. Así que su gol era tanto suyo como de él, pero Rin, que andaba arre caliente, lo manda a callar y le dice que jamás lo perdonará, declarando que desde ahora en adelante le es su rival, y que se encargará de matarlo apenas tenga la oportunidad. A lo que Yuichi responde que está bien, y que puede intentarlo si quiere, ignorando completamente la amenaza de asesinato que le había tirado Rin. Al otro día, Ego libera a sus esclavos para darles dos semanas de descanso y cada uno de los egoístas vuelve a su casa. Durante ese tiempo, varios de los esquizos se juntan para pasear por la ciudad y se encuentran por pura casualidad con los jugadores de la Sub-20, con quienes tienen el típico capítulo de relleno en donde se desafían a jugar bolos y bla bla bla. Tras la junta, Izagi se va a tomar el tren para reunirse con otro amigo, y mientras esperaba, un niñito lo reconoce y le dice que lo admira mucho por el gol que hizo el otro día, preguntándole luego si le podía tomar la mano a lo que Izagi asiente amablemente. Ese pequeño gesto del niño había hecho que Yuichi se diese cuenta de que las cosas habían cambiado mucho desde que entró al Blue Lock, y este pensamiento se reforzaría tras conversar con el Pipita Higuaín de la serie. El que por si no lo recuerdan es el mismo que se perdió el gol en el capítulo 1. Luego de un rato conversando, el Pipita le dice Izagi que no puede creer la suerte que tuvo en ese último gol, y que tal vez si él también hubiese ido al Blue Lock y tuviese su suerte, él sería el héroe de Japón ahora mismo. Las palabras del Pipita evidentemente molestan Izagi, ya que desconocían todo su esfuerzo y todo lo que hay detrás para llegar a ese gol. Pero en vez de putearlo, Yuichi se calma y entiende que para alguien de su nivel su gol haya parecido suerte, despidiéndose del Pipita en buena onda y pensando que al parecer el Blue Lock lo cambió más de lo que él creía. El resto de los días de descanso pasan sin que ocurra nada interesante, ya que todos los egoístas estaban esperando ansiosos a que se desconfirmara el día de su regreso. Hasta que finalmente un mensaje de André les llega al teléfono de cada uno, con la información del lugar y hora para el reinicio de los entrenamientos, dando comienzo así oficialmente en la fase 2 del proyecto Blue Lock. Al entrar, Yuichi de inmediato nota que varios de los jugadores de la Sub-20 habían sido seleccionados para entrar en esta nueva fase. Y como siempre, Rin también estaba entre los citados, el cual saluda Izagi diciéndole que no le hable si no quiere que lo apuñale, a lo que Yuichi responde bromeando que se calle. Igual creo que Izagi debería tomarse más en serio estas amenazas de asesinato. Mientras todos se ponían al día, Ego prende las pantallas para comenzar a soltar los bombazos. Primero que nada, ahora él tenía todo el poder para escoger a los miembros que representarán a Japón en el Mundial Sub-20, por lo que había decidido recoger a los mejores jugadores de la perdedora antigua selección. Por otro lado, en vista de que quedaban solo 100 días para el inicio del Mundial, Ego había decidido que era hora de aumentar la dificultad del ambiente al que estaban siendo sometidos sus jugadores, por lo que en la fase 2 del proyecto, todos deberán jugar en la cima del mundo. Las 5 grandes ligas de Europa, cada egoísta deberá escoger entre una de estas ligas para desarrollar la siguiente fase, teniendo total libertad para irse a una u otra. Antes de que tomen su decisión, Ego les explica someramente en que se especializa cada una. La Premier es una liga caracterizada por su velocidad y por su gran exigencia física, mientras que la liga española se basa más en la técnica y en los regates a la hora de jugar. Por otro lado, la serie se enfoca en el juego defensivo y en la artimaña táctica, en cuanto a la liga francesa, Ego señala que es una liga en ascenso y que gracias a la gran inversión monetaria que estaba recibiendo últimamente, era el escenario ideal para potenciar talentos jóvenes. Por último, la liga alemana se caracteriza por su juego lógico y racional, y es allí en donde se encuentra el actual mejor jugador del mundo, Noel Noa. Jim Pache acaba la explicación declarando que el desempeño de cada jugador determinará quienes estarán dentro de los seleccionados para ir al Mundial, y que la decisión que tomen ahora será vital en sus resultados, debido a que ahora se pondrá a prueba el que tanto conocen sus armas, y cuál es su capacidad para comprender qué clase de jugador quieren llegar a ser. Yuichi se queda dudando, ya que le gustaba mucho la Premier, pero desde pequeño sueña con ir a Alemania por su ídolo. Pero sus dudas se despejarían al hablar con Bachira, quien le dice que solo debe seguir su instinto, ya que el que se convierta en el mejor delantero del mundo debe ser alguien capaz de triunfar en cualquier parte. Así es como Isagi finalmente se decide por ir a Alemania, mientras que el niño monstruo se va para España. Y si se preguntan para dónde van el resto de los esquizos, aquí hay una imagen completa con la elección de cada uno, así que pausen el video y busquen a su egoísta favorito. Tras la elección, Yuichi y el resto de los que seleccionaron la liga alemana atraviesan las puertas hacia la segunda fase, entrando en una habitación cerrada en donde había un holograma de Ego que les da más detalles de lo que se viene. Resulta que durante esta fase, los egoístas se entrenarán con los miembros de la Sub-20 del Bastard Múnich, que evidentemente es el Bayern Múnich, pero no había plata para comprar los derechos, así que le cambiaron el nombre. El monje se emociona y le pregunta a Ego si es que se irán a Alemania, pero el flacuchento le responde que no. Que en vez de eso, los jugadores vendrán a entrenar al Blue Lock y ayudarán a recrear el ambiente de las grandes ligas desde allí mismo. Además del Bayern, también invitaron a los mejores equipos de cada una de las otras cuatro ligas, siendo invitados la Juventus, el Manchester City, el Barcelona y el PSG. Y no siendo suficiente con esto, Ego decide elevar los gastos del presupuesto al siguiente nivel, y anuncia que los mejores delanteros de estos equipos vendrán al Blue Lock para ser los maestros de cada uno de ellos. Por lo que el maestro delantero de Yuichi será su máximo ídolo, no el Noah. Para la liga inglesa, el maestro escogido es Chris Primes en Manchester City, que la verdad creo que es un jugador 100% inventado. En España, el elegido es el brasileño Rebignol, el cual es muy parecido a Neymar. En Italia tenemos a Mark Snuffy, quien tiene cierto aire Zlatan. Y por último, en Francia, el maestro delantero es la Tortuga Mbappé, el cual es el único que repite el plato de los 5 que vimos al final de temporada del anime. El contratar a todas estas estrellas será posible debido a que varios patrocinadores se interesaron por el proyecto Blue Lock gracias al partido contra Japón. Y ahora había mucho dinero para que Ego haga lo que se le dé la gana. Y vaya que lo hace, porque luego de anunciar a los jugadores, se pone a explicar el funcionamiento de la segunda fase, la que por cierto tiene muchas reglas, así que agárrense porque trataré de hacerla corta. Primero, cada uno de los esquizos se entrenará con los 11 juveniles que cada club trajo, y el encargado de escoger quienes jugarán en cada partido es el maestro delantero, por lo que deben impresionarlo para ganarse el puesto de titular. Segundo, una nueva liga conformada por los 5 equipos con problemas de derecho de autor será creada, en donde se deberán enfrentar entre ellos para definir tanto al campeón como a los mejores jugadores de esta fase. Tercero, los partidos de esta liga, al igual que la Kings League, tendrán reglas especiales. Los partidos serán a 3 goles, o sea que el primero que anote 3 gana, mientras que los cambios son infinitos y cualquier jugador puede entrar y salir cuando sea. Por último, una vez por partido, cada equipo puede matar a un delantero maestro durante 3 minutos, sistema el cual Ego denominó como el cambio de estrellas. Finalmente, Ego declara que esta fase es la selección final para definir a los jugadores que participarán en el Mundial Sub-20, y que los que se mantengan más alto en el ranking serán los seleccionados, bautizando entonces a la liga como la liga neo-waista. Pero esto no sería todo lo que enunciaría el flacuchento, ya que aún se guardaba un bombazo más. A los egoístas que escogieron Alemania se les sumaría el único superviviente del wildcard, el mismísimo Kunigami. Una vez que termina de soltar toda la info, Ego se retira cediendole la palabra no a, el cual con un perfecto alemán les ordena que alcancen el arco y que los esperara ahí. Un contador cuenta atrás comienza a correr, y mientras esperaban, Yuichi se le acerca a Kunigami para darle la bienvenida de regreso, refiriéndose a él como el héroe, pero Kunigami lo manda a callar, y le responde que ya no le diga sí, ya que esas estupideces infantiles las había dejado en el infierno, advirtiéndole luego a Izagi que prepara el culo porque venía preparado para convertirse en el mejor delantero del mundo. El entrenamiento comienza y rápidamente Yuichi se da cuenta de que estaba muy por detrás en términos de velocidad y resistencia, y que el único que podía igualar a los alemanes era el renovado Kunigami. En la zona de dribleo y disparo, Izagi pensaba recuperar el terreno perdido con su poder esquizofrénico del disparo directo, pero justo cuando patea la diana, un misterioso jugador le dice que estaba ansioso por conocerlo, y dispara su balón hacia la pelota de Izagi, desviándolo antes de que llegue a su destino. Izagi le pregunta qué chucha le pasa, debido a que no le entendía un carajo, a lo que el alemán responde presentándose como Kaiser y ordenándole que se ponga de rodillas. Yuichi entonces se da cuenta de que el alemán que tenía enfrente era uno de los 11 mejores juveniles del mundo al igual que Toshisae. En eso, otro alemán llamado Ness aparece para decirle a su compañero que era obvio que no podían entenderlo si no hablaba japonés, por lo que les entregan a los pibes del Blue Lock unos audífonos mágicos que traducen al instante todo lo que dicen, los cuales habían sido entregados por Ego. Son un poco fantásticos, pero bueno, si aceptamos la idea de que los mejores jugadores del mundo puedan pasarse en días encerrados en Japón sin jugar por sus clubes que cuesta aceptar la existencia de estos audífonos. Una vez que comienzan a entender el alemán, uno a uno los jugadores del Bayern se van presentando, en donde cada uno es más extraño que el anterior. Pero lo importante aquí es que Kaiser desafía coquetamente a Yuichi, diciéndole que espera mucho de la estrella del Blue Lock y que debe convertirse en un obstáculo interesante en su carrera, a lo que Yuichi contesta que lo va a destruir si eso es lo que quiere mientras pone una de sus clásicas caras esquizofrénicas. Kaiser se contenta al ver su cara y continúa provocándolo diciéndole que él va a ser el protagonista desde ahora y bla bla bla. Pero Noah lo manda a callar diciendo que ese hábito suyo es infantil e innecesario y luego se pone a hablar sobre el entrenamiento. Resulta que para Noah lo más importante son los números y solo aquellos que arrojen los mejores resultados en los entrenamientos serán seleccionados para ser titulares. Anunciando entonces el primer ranking basado en el ejercicio que acababan de realizar, en donde los últimos puestos son todos del blue lock con Yuichi en el fondo de la lista. La única excepción era Kunigami quien sorprendentemente había escalado hasta el top 3 de la lista y era el único que había podido robar un puesto de titular a los alemanes. Y como era de esperar, el top 1 no podía ser otro que el egocéntrico de Kaiser, lo que motiva a nuestro querido Isagi a querer derrocarlo y robar su posición en la cima. Luego de esto pasan varios días en donde Isagi lo da todo en los entrenamientos para subir poco a poco en el ranking, llegando a escalar hasta el puesto 17. A pesar de ello, Yuichi no estaba contento con su mejora ya que le faltaba mucho para alcanzar a los titulares y estaba buscando desesperadamente cómo subir sus atributos debido a que su rango aún era bajo. Porque sí, ahora también tenían en el blue lock un sistema de estadísticas como en el FIFA y Yuichi era nivel 76, mientras que titulares como Kunigami andaban por el nivel 89. Es por esto que Isagi decidirá preguntarle directamente a Noa qué es lo que le faltaba para mejorar. A lo que éste contesta preguntándole qué es la primera cosa que hace en la mañana y si su primera acción al levantarse era algo que lo acercaba a ser el mejor del mundo. Ya que para ser el mejor es necesario dedicar cada hora, minuto y segundo en ese objetivo. Las palabras de Noa le abren un nuevo mundo de posibilidades en el rompecabezas esquizofrénico y al final el francés le encarga que durante las próximas semanas le traiga un yo ideal que sea capaz de vencerlo. Tras la conversación pasan 10 días y por fin llega la hora del primer partido de la liga neogoísta. El Bayern Múnich sale a la cancha con Kunigami como el único representante del blue lock en la formación. Enfrentándose en esta ocasión al Barcelona encabezado por el niño monstruo y el ninja Otoya y Kunisegui mirando atentamente desde la banca el encuentro comienza. Los primeros en atacar son los alemanes quienes a través de Nes abren la cancha para luego centrar al área buscando a Kunigami. El pelirrojo estaba siendo duramente marcado y por su espalda aparece Kaiser Libre pero el nuevo yegoísta Kunigami no estaba dispuesto a cederle el gol a nadie y a pesar de la marca baja la pelota con el pecho para después rematar con su pierna menos hábil. El portero despeja el balón porque sí ahora al parecer se hay arqueros con manos y los pibes del Barcelona aprovechan para armar la contra y Sagi queda impresionado por la gran mejora que había hecho el pelirrojo desde que fue eliminado sin embargo su estilo no le agradaba a todos ya que Nes no soportaba el hecho de que un jugador del Bayern no le fuese leal a Kaiser y le dice que esta es su primera y única advertencia pero Kunigami le chupaba en un huevo sus amenazas y lo manda a la mierda diciéndole que vaya a ladrar a otro lado. Mientras los del Bayern peleaban Bachira se hace con el balón y encara hacia adelante pero antes de ver sus nuevos regates tenemos un flashback en donde Laviño le dice a sus jugadores que no les va a enseñar una mierda porque él es el mejor jugador del mundo y no piensa contarle su secreto a nadie. Bachira le pregunta si estaba seguro de eso ya que él había escuchado que el mejor era Noah a lo que Laviña contesta que le chupa un huevo lo que digan los demás que el mejor del mundo para él es el mismo y punto final. El brasileño continúa explicando que nadie te puede enseñar a ser el mejor y que cada uno tiene que buscar su manera de hacerlo dando como ejemplo su caso en donde él se inspiró en el ginga y en el estilo de las estrellas brasileñas para crear su propia forma de jugar y si se preguntan que chucha es el ginga pues es el movimiento fundamental del caporeira que combina tanto danza como artes marciales todo sacadito de Google Papá. Laviña termina contando que la imagen que usa para sus movimientos es el de una mariposa y que le gusta bailar en la cancha combinando el ginga con los regates que ha aprendido a través de los años declarando que en el fútbol lo más importante es improvisar y encontrar el ritmo que más se adecua al estilo de juego de cada jugador. Bachira que ya sabemos que está medio loco acepta sus palabras de todo corazón y de inmediato se pone a improvisar junto a él convirtiéndose así en el regalón de Laviña. Durante los siguientes días Bachira entrenó su cuerpo y afinó sus movimientos para dirigirlos hacia la imagen ideal que tenía de él mismo y al final acaba confesándole a Laviña que padece de esquizofrenia que ve un monstruo cuando juega al fútbol el brasileño en vez de recomendarle que vaya al psiquiatra lo felicita por tener su propia habilidad original y entonces Bachira le cuenta que para superarse tuvo que dejar atrás a su monstruo por lo que ahora tenía dudas sobre qué imagen debería encontrar. Laviña le dice que la respuesta es sencilla y que para evolucionar lo único que tiene que hacer es llevar a ese monstruo suyo al siguiente nivel debido a que la esquizofrenia es la guía de su propia originalidad y es lo que lo llevará a entrar entre los mejores del mundo. Volviendo al partido Bachira se gala de sus nuevos movimientos metiéndole un rico caño a uno de los alemanes para luego engañar con una serie de fintas al siguiente defensor dejándolo atrás fácilmente gracias a que ahora combinaba el estilo de la ginga con el de su monstruo enfrentándose después cara a cara con el pelirrojo endemoniado. Bachira manda a comprar pan a Kunigami y de inmediato dos jugadores más del Bayern salen a cortarle el paso por lo que el niño monstruo improvisa un elegante centro con el taco hacia el Nacho Lala quien después le toca el balón al niño tuya para que este finalmente se la devuelva a Bachira. El gol de Bachira impresiona a todos sobre todo a Isai el cual había notado que su rango de regate era mucho más amplio y complejo que antes lo que le da una idea de a lo que se refería a Ego con el tema del ambiente ya que Bachira había crecido mucho en tan poco tiempo gracias a que había escogido bien Yuichi se pone a pensar seriamente en cómo podía sacarle provecho al ambiente alemán y qué es lo que podía hacer para adecuarse al estilo del Bayern el cual se basaba básicamente en trabajar por el bien de los goles de Kaiser lo que significaba un problema grande tanto para él como para el resto de los egoístas quienes hasta ahora habían aprendido a jugar por el bien de su propia individualidad y mientras Isagi continuaba buscando esa pieza que le faltaba a su rompecabezas mental el juego se reanuda con Kaiser dirigiendo el ataque el 10 alemán le toca el balón anés para luego correr hacia adelante mientras se desmarca de los defensores entre tanto Nes utiliza los movimientos de Kaiser para hacer fintas de pases y sacarse a varios jugadores de encima avanzando así varios metros por el campo hasta que por fin llega cerca del área los dos extremos del Bayern corren hacia los costados para ampliar las opciones de pase de Nes y en gracias a esto mete un centro perfecto hacia Kaiser el cual aparece desde el punto ciego de la defensa para recibir la pelota Bachira que lo estaba siguiendo por instinto logra llegar justo a tiempo pero Kaiser con un solo movimiento de manos evita que Bachira le quite su posición y luego con una finta se saca de encima al segundo defensor disparando el arco con una velocidad endemoniada Kaiser anota el gol del empate y vuelve a poner el marcador en tablas dejando totalmente impactado a Yuichi quien luego de observarlo durante toda la jugada se dio cuenta de que Kaiser encarnaba todo lo que él quería lograr con su yo ideal y no solo eso sino que el alemán era aún mejor que la visión de su imaginación declarando que para el Kaiser es un auténtico genio del fútbol no anota la cara de sorpresa de Isagi y le dice que ese es el efecto Kaiser mencionando que los giros y disparos rápidos del alemán son lo único en lo que lo supera como delantero siendo Kaiser el mejor del mundo en esos atributos el rompecabezas mental de Isagi vuelve a desarmarse por completo debido a lo que acababa de ver ya que antes pensaba que el Bayern jugaba para Kaiser por el bien de sus goles pero en realidad el Bayern juega para Kaiser porque él es un delantero imparable que explota al máximo y es capaz de convertir al equipo de 0 a 1 por sí mismo tal como les había enseñado Ego pero Isagi no era el único que había sido afectado por el efecto Kaiser ya que la viña estaba totalmente excitado y decide utilizar sus 3 minutos para poner a prueba al talentoso alemán ante lo cual Noah se va obligado a salir también a la cancha para evitar que el brasileño destroce a sus jugadores antes de sacar a Kunigami el maestro delantero le dice que para poder pelear en el Bayern tenía que convertirse en una nueva opción en el ataque centrado en Kaiser o demostrar que era mejor que él y ser el nuevo eje de ataque pero había fallado en ambas alternativas y por eso lo estaba sacando a lo que Kunigami asiente debido a que sabía que tenía razón tras lo cual Noah declara que también Yuichi entrara a la cancha lo que provoca la furia de los demás jugadores en la banca ya que habían varios que estaban por encima de él en el ranking pero Noah los hace callar diciendo que esto es lo que pide el fanservice y el público quería ver al héroe que venció a la sub-20 en acción oportunidad la cual Isagi no pensaba desperdiciar y separar del manquillo para hacer su debut en la liga neogoísta el duelo entre los maestros delanteros comienza con la viña moviéndola caprichosa con toda la magia que un brasileño puede tener pero Noah no se deja engañar y lo sigue bien de cerca alargando el duelo más de lo esperado Isagi trata de generar un 2 contra 1 para ayudar a Noah pero el tiro le sale por la culata y termina siendo utilizado como una pared para dejar al francés atrás lo que provoca la furia de Noah y le da su merecido putazo a Isagi ya que se había dejado de engañar y ahora la viña estaba libre para bailarse al resto del equipo el cagazo de Yuichi hace que el Barcelona vuelva a ponerse por delante y también provoca que Kaiser se burle de él por ser tan ingenuo pero Isagi no iba a dejar que su cagada le quitase la confianza y rápidamente cambia de mentalidad para seguir buscando su oportunidad de destacar en el partido Kaiser parte con el balón para después darle un pase al siempre confiable Ness y mientras este tenía la esférica Noah acelera a toda velocidad para sacarse la marca de encima en cuestión de segundos Yuichi que lo estaba siguiendo de cerca de inmediato se da cuenta de que en su estado actual era imposible devorarlo con sus poderes caníbales debido a que Noah simplemente estaba en otra dimensión y no podía imaginar ninguna jugada que superase al actual mejor delantero del mundo Ness capta la jugada y le mete un pase largo a Noah el cual luego de rebasar a un jugador del Barça le toca la pelota a Kaiser para que este se la devuelva con un par de paredes quedando Noah en posición para rematar la viña sale a tratar de detenerlo pero Isagi sabía que él no iba a poder hacerlo ya que la principal arma del francés no era su gran físico ni su visión de juego sino que podía jugar perfectamente con ambas piernas teniendo un abanico de posibilidades infinitas para disparar en cada jugada con el gol de Noah los tres minutos del cambio de estrellas acaban y Kunigami vuelve a entrar a la cancha esos inocinantes recibieron la advertencia de Noah quien le dice tanto él como a Yuichi que esta es su última oportunidad para destacar o van a comer banca por un buen tiempo llevando al pelirrojo como el hombre copia antes de que se reinice el partido Yuichi le pregunta a Kunigami que se refería a Noah con lo del hombre copia ante lo cual este contesta que el wildcard fue un experimento para crear un jugador que tuviese el mismo físico y habilidades de Noah lo que explica de cierta manera porque el pelirrojo era capaz de disparar con las dos piernas Yuichi le pregunta si el experimento funcionó pero Kunigami ya se había cansado de hablar y lo manda a callar diciéndole que debería preocuparse por sí mismo a lo que Yuichi responde que el que debería preocuparse era él ya que ahora solo era una simple copia mal hecha y luego de esta poca amistosa conversación el encuentro se ranuda por una última vez Bachera y el niño Toya empiezan conduciendo la esférica pasándose varios jugadores a punta de regates y paredes pero Ness que ya le había pillado el ritmo del baile del niño monstruo intercepta el balón para después buscar como siempre al gran Kaiser y Sagi sabía que jamás le darían la pelota tras ver lo que le hicieron por lo que para participar en el juego decide robar el pase de Ness y hacer lo suyo pero una vez que tiene la pelota Yuichi se da cuenta de que todas las rutas de gol estaban muertas y no había nada que pudiese hacer solo disparando luego como un desesperado para no perder el balón el rebote por suerte le cae un jugador del Bayern el cual ignora a Yuichi completamente y corre hacia adelante para tratar de buscar al Führer Kaiser y Sagi entonces se da cuenta de que se le estaba acabando el tiempo para demostrar esquizofrenia vuelve a florecer creando nuevas piezas para su rompecabezas mental entrando así en el estado de flujo el extremo alemán envió un centro hacia el área pero en vez de ir dirigido a Kaiser va hacia Ness debido a que Kunigami estaba tratando de quitarle el gol al alemán sin embargo el pase no llegaría a destino porque Sagi vuelve a robarle el balón a sus compañeros para luego sacarse de encima la marca de Bachere y proceder con la única jugada que significaba no rodillarse ante Kaiser una asistencia directa hacia Kunigami gracias a este último gol el partido acaba con la victoria del Bayern por un 3 a 2 tras la anotación Kunigami se le acerca a Joichi para preguntarle el por qué había decidido darle esa asistencia ante lo cual este contesta que ninguno de los dos podía marcar un gol solo y que la única manera de no convertirse en un esclavo del Kaiser era fabricar una anotación entre ambos Kunigami le dice que ha caído bajo si eso fue lo único que se le ocurrió y se marcha sin más después de lo cual Bacheras aparece para decirle que su objetivo fue un poco decepcionante Joichi Joichi le responde que aún tiene mucho que aprender antes de ponerse a la par con él pero que definitivamente la próxima vez que se enfrenten será un mucho mejor delantero la tierna conversación entre la parejita es interrumpida por Nes quien venía recaliente porque Saga le había robado varios de sus pases y además se había decidido no entregarle el balón al 10 alemán llamándolo payaso de mierda en su cara y diciéndole que este equipo solo juega para Kaiser pero Joichi no se queda callado y le contesta que entonces el equipo a partir de ahora será suyo y lo insulta apodándolo como cerdo antes de que se agarraran a combo limpio Kaiser los interrumpe y hace callar a Nes pero no con intenciones de calmar los ánimos sino que venía personalmente a putear también a Izagi y le dice que su condena será un payaso ladrón que vive a la sombra del pelirrojo al final la discusión da un giro inesperadamente coqueto cuando Joichi le responde que entonces su condena será ser un rey desnudo al que le robaron todo preguntándole si le gusta eso a lo que Kaiser contesta que lo está haciendo sonrojar y antes de que se agarraran a besos Ego aparece por la pantalla para soltar otro bombazo informativo como siempre el nuevo sistema de ranking se basará en los salarios anuales de cada jugador los cuales serán determinados por la oferta y la demanda de los dueños de clubes de todo el mundo quienes están observando de cerca todo lo que ocurre dentro del blue lock por lo que quienes tengan el salario más alto estarán más arriba en el ranking siendo el salario de Izagi de 17 millones de yenes y con Ego diciendo a los pibes que la liga en Ego está por fin abierto sus puertas al mundo es como acaba el resumen de esta semana antes de irme quiero contarles que mañana domingo estaré subiendo un resumen de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba para así continuar con los resúmenes semanales de una serie en emisión y también quiero recordarles que si les gustó el video no olviden dejar su like su comentada su suscribida y todas esas weas para que así podamos romperle el orto al algoritmo de YouTube y promover la esquizofrenia a más personas antes de irme quiero agradecerles a los miembros del canal los cuales decidieron apoyarme a través del botón de unirse un saludo para todos muchachos dicho todo esto me despido nos vemos y hasta otra ¡Gracias!